Bueno, seguimos aquí con este videoblog. Otra entrada que hice hace mucho, mucho tiempo tiene que ver con la mente. La titulé, ¿qué le das de comer a tu mente? Porque no solo come el cuerpo, come la mente, los pensamientos. ¿De qué nutrimos nuestros pensamientos? Y muchas veces me sorprendí a mí misma teniendo pensamientos realmente negativos, creencias muy limitantes, sobre todo cuando durante un tiempo prolongado no te salen algunas cosas, ¿no? Y lo intentas y lo intentas, no es por falta de perseverancia, ni por falta de ganas, ni de esfuerzo, ni preparación, ni amor, sino porque, bueno, las circunstancias se van dando así. Y no lo ves, no lo ves muy claro. Y bueno, en varias ocasiones tuve caídas gordas con esto, con la mente, que me jugó así malas pasadas. Y cierto es que siempre intenté y siempre hice, más que intenté, hice cosas para salir de esos estados. Muchas veces tuvieron que ver con libros que leí que me llegaron, llegaron a mis manos. Siempre tiene que ver también con las personas. Siempre te encontrás en esos momentos personas que te dan un tip, un consejo, o que simplemente te dicen algo, o te dicen, mira, yo leí esto y me sirvió, o yo hice esto, otro, y te queda eso resonando, y cuando ya te resuena dos, tres veces ya decís, ah, voy a probar por acá. Y bueno, por supuesto los amigos, por supuesto la familia, las visiones de cada uno, las experiencias vitales te puedan hacer reflexionar, y ver, relativizar un poco esa negatividad, y ver que posiblemente sea por algún motivo, y posiblemente haya que buscar otros rumbos. Y en estas búsquedas, bueno, por supuesto que me ayudó siempre mucho la meditación, a veces es verdad que no lo consigo, no consigo entrar en esa rutina de la meditación, porque estoy muy mental, con mucho pensamiento, pero bueno, justamente es cuando más uno debería intentarlo, porque así se acalla ese pensamiento. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que no es que seamos superman, superwoman, sino que todos tenemos esas caídas, y todos tenemos la posibilidad de meditar o no, la posibilidad de leer cosas que nos hagan bien o no, la posibilidad de juntarnos con personas que nos hagan bien o no, y siempre es una continua elección y decisión. Y cuando estamos en esos lugares tan bajos u oscuros a veces, está bueno romper esa inercia que te lleva cada vez a estar más abajo, y decir, bueno, voy a meditar igual, y si no me sale, por lo menos me siento 20 minutos acá con una música linda, y respiro, ¿no? Y bueno, entonces varias veces me vi en la tarea esta de revisar creencias limitantes, y de reemplazarlas por otras, de buscar en mí otras creencias que yo sé que tengo, o que sé que en ese momento tenía, o que perdí, o que aparentemente perdí, recuperarlas, y entonces como cambiar un programa por otro, ¿no? Es como, siempre lo comparo, claro, como con un ordenador, con una computadora, ¿no? ¿Por qué actualizamos sistema operativo de una computadora, o del mismo de un teléfono? ¿Por qué cambiamos de programa si no nos sirve? ¿Por qué instalamos una nueva app si la anterior no nos convence, o no nos funciona de bien, o no nos da lo que necesitamos? Lo mismo sería con la mente. ¿Por qué no cambiamos esa estructura, o esa creencia, o ese programa, en un momento dado que no nos está sirviendo ese programa, ¿no? Que está obsoleto. Pues con esto te invito a la reflexión sobre qué le das de comer a tu mente. Obviamente, muchas veces, por ejemplo, siempre recomiendo que no veamos las noticias. Yo vivo un poco en un frasco, no sé muy bien lo que pasa a veces en el mundo, pero también es verdad que cuando veo las noticias, vibracionalmente, me cambia la vibración y me siento muy mal. Entonces, lamentablemente las noticias solo son las malas las que dan. Pocas veces dan una buena, y la verdad que estaría bueno... Hace poco escuché que alguien tenía la iniciativa de eso, ¿no? Como de dar al menos un 50-50, ¿no? De buenas y malas, porque también pasan cosas buenas. Y, bueno, por lo menos, si te gustan mucho ver las noticias, no las veas mientras comes. Desayuno, merienda, cena, comida, porque se te revuelve bastante, te entra con una vibración no demasiado buena la comida. Y cuando hablo de vibración, no es que soy un esotérica, sino que sabemos que todo es energía, y la comida vibra en una energía, y te hace vibrar a ti, y lo que está en el entorno, y las palabras que se utilizan en esas noticias, o en esas charlas, diálogos de vecinos, cosas que escuchas por aquí y por allá, ambientes laborales, entonces todo eso es alimento o es veneno. Y hay que elegir. Si metemos más alimento o veneno, lo mismo con la comida. Si metes más manzanas, ¿qué donuts? Pues lo mismo aquí con los pensamientos y las creencias. Y un libro que me ayudó muchísimo con este intercambio, o reemplazo, o reprogramación de creencias, fue Supercoaching, de Raymond Sansó. Y lo hice, me acuerdo en un momento de mi vida que estuve muy baja y que no lo veía muy claro, hice paso a paso los ejercicios, lo hice y me ayudó muchísimo. Siempre pasan cosas en la vida que por ahí te hacen volver a esos lugares, pero nunca volvés de la misma manera, porque ya tenés una experiencia y unas nuevas herramientas. Y quizás haya que buscar alguna más, alguna nueva herramienta, y seguir trabajando en el proceso, en el crecimiento. Así que te invito con esta reflexión a ver qué le das de comer a tu mente y a elegir un poquito esos alimentos mentales también. Cuanto más positivo sea el mensaje, cuanto más bonitas sean las palabras, más llenas de amor, tendrán una vibración mejor, te harán mejor, y eso creará cosas mejores que saldrán también de tu boca, de tu intención, de tu pensamiento, de tu acción. Así que con eso te dejo y te mando un besito.